Bueno, venimos y no está. Ayer venimos y no está. Hoy en la mañana tampoco está. ¿Pero sabe qué es lo bueno? ¿Cuál es lo bueno? No sé, me estoy ahogando. No sé qué es lo bueno. ¿De qué nos acaban de informar de qué anda? Sí, anda lavando ropa, mi abuelita chula, y ahorita la fueron a llamar. Entonces ella sale por una necesidad, ¿verdad? La vamos a esperar, a ver qué nos cuenta hoy la abuelita. Le traemos una despensa, la abuelita lancha. Está ahogando. Por ahí pausa, si no se va a ahogar. No, hombre, espera. Pausa. Abuelita. Eso, eso. Rompiendo la banda, ¿sí? ¿Cómo está abuelita? ¿Cómo está abuelita? La va a decir mamita, allá en la tienda. Ah, ¿en la tienda? Ajá, aquí en la tienda. Y después de haber sabido. ¿No nos pasamos ahí abajo? Sí, yo ahí, ¿no? A ver, es que dos veces a la semana. ¿Estás cerca, lo bueno? Sí. Yo le dije, le pedí favor a pobre, que me hiciera el favor. Miren que ya los pobres. Sí, porque ayer venimos. Así se me dijeron. ¿Le dijeron? Ajá. Y no estaba yo. ¿Y no estaba? Anda, anda buscando la vida. Ah, bueno. ¿De verdad? Ah, bueno. No deja su trapito. Yo pensé que se había ido a ver al viejito. Por vamos. ¿Por qué? Ya no va. Ya no. Tengo hambre por él. Ay, bueno. Pero ella tiene hambre por alguien. No, yo no. Abuelita, venga, abuelita. Mire, cuando yo sea grande, quiero ser como usted. Bueno. De verdad. Es 71. Sí, así quiero ser como abuelita. ¿Cómo está abuelita? Mire, mire, hay un chavo, ve. Ahora la está viendo un chavo. Ah. Sí. Bien. Esa abuelita y no la hace esta abuelita. Un viejito, ¿quién es dueño? ¿Quién es dueño? Mi prima es la mujer. Ah. Ay, mira. Es mi prima es la mujer. Ah, bueno. Bueno, vamos a tener que quitar los zapatos. La ve y yo. Estoy lavando. Con permiso, abuelita. Bien. Está limpio, por eso me quité los zapatos. Vaya, Pessy. Tony, por favor, colabore. Lavando, estoy el dueño. Abuelitas. Ya me quité los zapatos. ¿Y lo voy a dejar de este cartón de jugo a su abuelita? Abuelita, traemos la despensa, abuelita. ¿Qué? Siéntese. Ahí vamos a poner la despensa y nos sentamos aquí. A platicar. Ajá. Trapeó, abuelita. Yo le dije a los delatos. Le dije, dice, pedir favor a los pobres. Y mire, ellos tan chulos, solo nos miran a nosotros. No está la abuelita en lancha, pero ahorita la vamos a ir a llamar. Ah, sí, son muy amables. Sí, son bien buena gente. Sí, buena gente. Y usted no quería que ellos entraran aquí. No, los zapatos. La gente grande, sí. La gente grande siempre hace un favor. Y dice, mire tan chula la abuelita lancha. Aquí se pone a partir leña. Dice, usted raja leña todavía, abuelita. ¿Para vender o para usted? Ay, no tengo nada de leña ahorita. Sí, no tengo piso en que voy a comprar leña. Mi abuela en la cocina me está preguntando de qué, que más allá no tengo leña. ¿Con qué voy a tortear? Pues chula. Mírele ese pichitido. Todavía a mí no me alcanza. Ay, Dios. Y hace que todos los días va usted a buscar leña, ¿verdad? Hoy no estoy bien. Ya no, ya se cantó. Ya no, me cansa. ¿Cansa, abuelita? Ay, no tengo cómo comprar mi leña y no tengo nada. ¿Qué voy a hacer yo? Pero mire, le traemos despensa. Y viene un encargo especial. Bueno, traemos la despensa, le traemos azúcar para su chocolate y pollo para que haga un caldo, dice la suscriptora. Ah, muy bien. Ahí viene el puerto. Ay, Dios que les bendiga. Mi papito linda, Diosito, mi Padre celestial, Dios que les dé más vida. Y Diosito linda, que les dé fuerza en el trabajo, mi cielo. No sé si es mujer. Es un hombre. Es Germán López Roblero. Pobre sí. Él envió 467 quetzales y pidió que se comprara despensa y que el resto se le entregara en efectivo. Ajá. Siento muchas gracias. Dios que le bendiga a mi papito lindo. Y Dios que le dé vida, que le dé fuerza, que le dé valor en el trabajo. Mi cielito linda, no tengo con qué pagar más que mi Dios le da más fuerza. Y goodbye. Tan rápido nos está echando. Ay, ahorita. Hoy sí, ahora sí. Como vino con despensa. Ahora sí fue su nuera. Y mire, cuénteme qué le pareció la sorpresa que le trajimos. Yo me asusté ¿Por qué? Pues se puede quedar él con mi Jesús Padre lindo No quiere Ya comprendía que es broma Pero usted no hubiera estado de acuerdo No porque tiene su esposa Yo no quiero quitar pan de otra pobre ¿De verdad? Canchita ella, bien galana, ¿verdad? Bien chula Y bonita Pura yuca blanca Pura yuca blanca Igual Hermanas gemelas Se parecen Y capaz que si Mike se queda acá El viejito la miran al video ¿Qué hubiera pasado? Si me viene Me viene a meter plate A él le va a tocar ¿Al viejito? Lo mato yo ¿Cuántos años me tiene? Sin nada Sin nada Sin nada ¿Qué? Él no me hace plate No No, porque siente su calentud Siento lo que está haciendo Ah bueno Es mejor solo Usted puede salir a la hora que quiera ¿Verdad? En que como una culebra La culebra cociera a su rana A ver qué es lo que toma ¿Qué es su rana? Ay no Sí 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 Me dijeron Los pobres Viene los chapitos Y allá Eso me dice Los chapitos Los chapitos Pobrecitos Pero no estoy Le dije Los pobres vienen Cuando yo no estoy Le dije Sí hombre No sabíamos Y ya era tarde ayer Si no la hubiéramos esperado Y todavía La fuimos a buscar Ajá ¿A dónde? Ahí en Amun Y de ahí Se ve el Donda Ni se acuerda Ahí está La última calle También quedó a Veracruz Hasta allá Con una mamícuna Mi prima Me robó mi poco maíz Ah y bananos No es banano Ay tiene azúcar también Bueno venga abuelita Le voy a enseñar lo que le trajimos Igualmente ¿Y renacío? Trabajando ¿Qué pasó abuelita? Aquí te voy a contar una cosa ¿Qué pasó? No, no, no Que no van a tomar dinero Ah abuelita Ajá Yo la observo ¿De renacío? Ajá ¿Qué pasó? Corta también Bueno No tenga peneta corta Va abuelita Va abuelita Que se acuerde usted con él Ay pero yo quiero que me des buen gasto Ay ni un casado me dio a mi Ay no abuelita Ay de verdad Pero usted lo está mal acostumbrando Sí Sí apodible Por eso usted dígale Si te vas a casar con la señora Nancy Tienes que dar gasto sea como sea porque yo no lo voy a mantener a él él tiene que traernos gasto para que nosotras dos comamos a las dos de la mañana se levantó ay no mamá que voy a llevar a comer mierda a comer a comer carretas de mierda si porque si no le da gasto de donde va a sacar usted para darle comida abuelita no le dio gasto pero miren no esté triste miren lo que le trajimos hoy miren le trajimos el encargo que pidió ella tres libras de azúcar para su chocolate y miren también le traje jamaica para que haga su fresco natural vino como se llama como don dios de ellos samuel samuel luismael no se como se llama vinieron aquí a comer como abuelita me senté yo aquí él aquí ve y israel como se llama samuel ah los dos vinieron si ellos vinieron aquí y que comieron pollito pollito mira abuelita sus tres libras de azúcar tres libras digo tres bolas eso fue lo que el suscriptor encargó de todo corazón quería que les compráramos porque no están cerca no los mandan si hombre pero ellos saben que usted está agradecida si yo se les bendiga a los pobres yo no tengo esa costumbre que vamos a tratar a la persona como a su doña león no verdad así no está bueno ay no nuestro dios tiene poder padre celestial mi padre linde que está en la gloria y jehová tiene poder así es abuelita si tratar ese es como dice el hijo tratar mal es el puro vivo diablo si no son agradecidos no hay que agradecer y las oportunidades no son no se dan a diario va abuelita no así es ay no el renativo me decepciona el renativo no la va a hacer ay dios bueno esto es gracias a Germán López Roglero ahorita vamos a mostrar la la factura 290 y qué? 95 ajá 290 y 5 bueno mamita aquí está mire su resto efectivo para que compre su leña mire 100 100 150 60 y 70 yo se le bendigo muchas gracias y nuestro diosito lindo que le acompañe mi papito lindo que está en el norte mi cielo mi preciosa Dios que le dé fuerza a mi Cristo que está en la gloria y jehová no tengo como pagar a mi a mi prójimo más que mi Dios que está en la gloria y jehová ese que el único Dios lo juega nuestro Dios no me gusta a mí maltratar a la persona como hace ni alguna no que nunca nos ha maltratado ese no me gusta a mí usted nunca nos maltrata verdad que no no solo a la nativa porque se porta mal si pero él no él no él no pone por tanto ni se mantiene en la casa no pero por eso solo a él maltrata porque se porta mal a nosotros no a usted no a mí no me regaña cuando yo no no me estoy en la casa y por qué la regaña ay yo mamá no se mantiene en la casa y para qué quiere que usted se mantenga encerrada acá para sentir calor no aquí es un horno se va a enfermar estoy muy bien acá si no con la regla que le darán a ti o le vamos a dar también para que se corte bien va que sí si mamayita ¿cuál es la regla con la que le darán a ti? ahí está yo la pude guardar ya ¿junta? vamos a ver vamos a ver ya vio Tony pórtese bien si pesa abuelita pesa eso ¿te comes bien? eso ve duele hay que duerme es bien se le quita mal ¿será que así se compone? no no se compone ¿ya no se compone Renatil? se compone pero hay que la gracia pero yo quiero cuando ya estés bien enderezado bien componido abuelita alínea porque si no no me caso con Renatil púre la abuelita que ya falta poco ¿ya? ya ve ¿poco de qué? para que se case con Renatil pero hay que alinearlo bien nada que sea abuelita bueno diga adiós pues abuelita adiós pues yo quiero que me manden mi teléfono se jodió mi teléfono yo quiero que Diosito linde que le dé que le dé que les toque el corazón que me manden mi teléfono no sé abuelita Diosito lindo mi Padre Celestial lo perdí mi teléfono Dios abuelita bueno bueno goodbye goodbye Dios te acompaña el trabajo Dios te le esfuerzo adiós goodbye 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 jajaja 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 jajaja